El candidato presidencial del PRI manifestó en el video que quede muy claro la reforma educativa Y de manera directa advirtió al candidato de Morena, Andrés Manuel No vamos a permitir que canceles el futuro de nuestros hijos, no vamos a permitir que canceles el futuro de México En respuesta a la intención de Andrés Manuel López Obrador de echar para atrás la reforma educativa José Antonio Meade publicó un mensaje en redes sociales en el que afirma que si gana dicha reforma continuará Meade ha propuesto a los maestros aumento de salario para seguir en todo el país con la evaluación docente para poder ser recontratados En cambio López Obrador ha propuesto revisar dicha reforma y hacerla más educativa y menos laboral En su mensaje en un video Meade sostiene que las niñas y niños mexicanos tienen derecho a una educación de calidad Y que esa es su casa, su lucha y su pasión En el contexto de pelea por el voto de los trabajadores de la educación que suman más de un millón Meade hizo un exhorto para que se razone el voto A todos los mexicanos les pido que piensen bien su voto Este primero de julio lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos y el futuro de México Elijamos el lado correcto de la historia ¿Y tú qué opinas al respecto sobre este video? ¿Tú crees que realmente Meade quiere echar de cabeza a AMLO para que él no gane las elecciones presidenciales de México 2018? Déjanos tu respuesta abajo en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!